Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos, mi doctor y yo. ¿Cómo está mi doctor? Mejor que nunca hoy. Pero con fuerza. Mejor que nunca. Ahora sí me gustó. Fíjense, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Se llama distrofia muscular. Generalmente no hay nada que hacer con estos niños, pero las células madre, como siempre, ayudan. Bueno, de 2.000 nacimientos, o sea, de todos los nacimientos que haya en el mundo, 2.000 van a traer un niño con distrofia, ¿verdad? Eso es bastante alto. Uno de cada 2.000. Uno de cada 2.000. Cuéntame. Bueno, la distrofia muscular es una enfermedad genética, a veces dominante, a veces recesiva. ¿Cómo? ¿Qué es dominante y qué es recesiva? Dominante es que si tú tienes uno de los cromosomos afectados, y el otro no, tienes la enfermedad. Pero hay otros que tienen un cromosoma, pero no tienen la enfermedad, entonces es recesiva. Son portadores del gen, pero no tienen la enfermedad. Pero si tienen un hijo, posiblemente el hijo lo tenga. Bueno, sí. Porque portan el gen, ¿verdad? Exacto, portan el gen. De todas maneras, hay como 30 diferentes clases de distrofia muscular. ¡Wow! Sí, las dos más comunes se llaman una de Duchenne, que fue el que describió unos cuantos pacientes con esta enfermedad que acababa con los músculos de ellos, y la otra es la de Becker, son las más importantes, pero hay como 30 tipos de enfermedad. No todas son heredadas, hay una que es una mutación espontánea, quiere decir que el gen muta y comienza a tener los defectos que tienen estos niños con distrofia muscular. ¿Los niños nacen con distrofia muscular? Casi nunca se encuentra, es si se hace el diagnóstico cuando nacen. Realmente son niños que comienzan a caminar y a hacer sus cosas y de pronto comienzan a tener dificultad para caminarse, caen fácil, no pueden correr, tienen dificultad para levantarse de la cama o de la silla. Entonces, ahí es donde sí. Casi todos los niños se han diagnosticado hacia los 7 años, hay unos que se han diagnosticado cuando son adolescentes y hay gente que a los 30 años desarrolla distrofia muscular. Es una enfermedad muy variable, es una enfermedad que afecta a toda la raza, a todas las religiones, todo. Y a todas las edades, por lo que veo. Bueno, hasta los casos mayores son los 40 años, por ahí. Pero realmente es una enfermedad terrible. Todos estos niños van a tener dificultad, van a terminar en silla de ruedas, todos. O sea, ¿van a estar en silla de ruedas? Terminar. Ellos comienzan a tener debilidad muscular hasta que ya no pueden caminar y tienen que andar en silla de ruedas. O sea, como que los músculos no los soportan, no le dan soporte. Bueno, porque el músculo es reemplazado por grasa. Van perdiendo músculo, perdiendo músculo, a pesar de que cuando tú lo veas no te parece que está bien muscularmente, pero es porque en vez de músculo hay grasa, grasa dentro del músculo, por decirlo así. Pero es una enfermedad horrible, todos van a tener problemas. Además de eso, no solo afecta a los músculos, esto puede afectar el corazón, que es un músculo, pero un poco diferente. Puede afectar los pulmones porque ellos desarrollan dificultad para tragar por falta de músculo, de la función de tragar, y aspiran, tienen problemas pulmonares. O sea, que aspiran comida, agua, agua, exacto. Se va a los pulmones. Exacto. Y además de los músculos, afecta a los tendones. Afecta tanto los tendones, que realmente los niños, en un momento lo ves que están caminando en puntillas, porque no pueden poner el pie plano. ¿Cierto? Caminan en puntillas. Ese es de los síntomas que más se nota, además de la disfunción o los problemas que tienen musculares. Se describió hace casi 100 años esta enfermedad. Cura, no hay. Tratamiento, no hay. Pero Dios mío, es una constante. Cura no hay, tratamiento no hay. Si no se puede hacer, bueno, terapia física y cosas de esas, pero eso no... ¿Eso no ayuda? Puede enlentecer algo, algo, pero no realmente... Para mí terapia física es muy buena, pero eso no es un tratamiento realmente. Es decir, no es que con casi 100 años no hay una droga que sirva, no hay nada. No sé por qué no se hacen más investigaciones sobre esto, porque realmente la enfermedad es muy mala. Por eso nosotros tratamos, hicimos un estudio y tenemos como 20 pacientes con distrofia muscular que hemos estudiado y tratado.